Sí, realmente es así. En todo caso empezamos con este tema que nos parece importante, pero hay otros temas que también tenemos diferencia con el gobierno, diferencia con el ministerio, pero este es un tema sumamente importante en cuanto que afecta a la carrera docente. Hace poco inclusive salía una discusión sobre cuántos docentes estaban desocupados. Si algunos decían 20.000, otros dicen 8.000, bueno, ¿cuál es la cifra, digamos, final? No sabemos. Y parece que, y ahí sí tenemos diferencia de dirigentes, en la mesa técnica se ratifica una resolución que le otorga en la misma condición a un profesional que ha hecho un trayecto pedagógico de dos años, un profesional como sería, qué sé yo, un arquitecto, hizo un trayecto de dos años y ponen en misma condición a aquel docente que hizo cuatro o cinco años de carrera. La misma, exactamente la misma condición. Pero con una diferencia, que tienen privilegio. ¿Por qué? Porque si vos ves la competencia que tiene, qué sé yo, el arquitecto con el profesor de matemática, resulta que el arquitecto tiene muchísima más competencia que el profesor de matemática. Está claro que eso es una situación de injusticia prácticamente irracional, siendo que la provincia dice que nos sobran docentes, resulta que nos damos el lujo de ratificar una resolución que le da ese privilegio a profesionales que tienen por su lado su trabajo y que le ponen en situación de privilegio dentro de, digamos, de la competencia entre docentes para adquirir algunas horas cáter o algún cargo. Por eso estamos sumamente preocupados. La mesa técnica la ratificó, digamos, a esa resolución. El peligro es inminente porque la próxima inscripción, cuando se tenga que inscribir los docentes, que puede ser, digamos, ya tendría que estar, la inscripción está prorrogada en todo caso por el tema de la pandemia, pero cuando se inscriban, entonces van a tener una ventaja, van a tener una ventaja los profesionales en relación a los docentes que han hecho la carrera. Y eso nos parece que no lo podemos consentir. Por eso que si la mesa técnica ha ratificado esta resolución de darle mejores condiciones de privilegio que a los profesionales, nos queda como instancia el Congreso docente. Bombos y platillos, cuando se anuncia el Congreso docente que va a tratar todos los temas que tienen que ver en principio con la propia decencia, con las cuestiones que tienen que ver con la docencia y después inclusive con todo el sistema educativo. Pero si el Congreso se anunció para solucionar este tipo de problema, en febrero se trató el tema, lo que pasa es que no la trataron muchas escuelas por otra circunstancia muy especial, pero las escuelas que se expidieron estuvo claro que lo que dijeron los docentes, bueno, no, acá la diferencia, y no es que se le niega a los profesionales que puedan trabajar, pero lo que no se puede hacer es poner en situación de privilegio a los profesionales en relación a la carrera docente. Así que en febrero cuando se inició el Congreso fue uno de los temas tratados. Sin embargo, la mesa técnica dice no, no vamos a tomar en cuenta la opinión de los docentes y vamos a seguir adelante. Por eso que recurrimos, o vamos a recurrir nuevamente, por eso hay una nota a la comisión organizadora diciendo ustedes son responsables, y es más, está por ley, tiene ese privilegio de que un Congreso tiene muchísimo más valor que se rejunten 15 dirigentes y que determinen semejante condición y desprecien de alguna manera la carrera docente. Así que está en manos y estaría en manos del Congreso docente, que dicho sea de paso, acuérdense que lo que sale del Congreso docente, decía el propio gobernador, va a ser la norma para que se aplique en el Ministerio de Educación. Los propios diputados dijeron vamos a respetar el Congreso, no se puede hacer vinculante. Pero estamos tan comprometidos con el Congreso que las sesiones que modifiquen y tengan que modificarse leyes se van a hacer en el propio seno donde libera el Congreso, ese es el compromiso que tenían. Así que esto de que no darle, digamos, artículo a los docentes que se han expresado, bueno, vamos de nuevo, nosotros que proponemos, vamos de nuevo, hacemos una jornada de debate para solucionar este problema que afecta a la carrera docente del nivel secundario y del nivel superior. ¿Se entiende? Hasta ahora, digamos, esta nota se presentó ayer, así que hasta ahora no hemos tenido respuesta. Seguramente va a requerir una convocatoria a la mesa de organización en la cual están, bueno, aparte de los sindicatos docentes, está la universidad, está el CONE, están diputados, eso tendrán que decidir y nosotros que decimos tienen la facultad para decidir sobre esta cuestión porque eso son la garantía de que este Congreso y lo que resuelva este Congreso es lo que se va a cumplir y lo que se va a llevar adelante como política educativa. Así que ya tenemos un pequeño problema, en este pequeño gran problema, en este lanzamiento de un Congreso que te dicen vamos a consultar a la docencia sobre todas estas cuestiones, inclusive algunas no solamente la trata la docencia, se trata con la propia sociedad, con organizaciones, digamos, intermedias de la sociedad porque hay, acuérdense que hay que solucionar muchas cuestiones, entre eso la subvención a escuelas privadas que nosotros decimos no tiene que haber porque eso termina siendo un negocio y la ley prohíbe hacer negocio con educación. Eso vamos a discutir, vamos a discutir las escuelas de gestión social, por qué no se lamentó y cuál sería la función de la escuela de gestión social que tiene que ser, fue concebida para cuando el Estado no puede llegar, entonces, bueno, se constituye una escuela de gestión social. Ahora, ¿por qué ponen una escuela social al lado de una escuela del Estado? Y terminan fundiendo la escuela del Estado. Bueno, estas políticas, proyectos especiales, ¿cuántas veces denunciamos? Todas estas políticas es la que tiene que definir el Congreso, pero encontramos un inconveniente ahora de coyuntura diciendo, hay un organismo, una mesa técnica, comisión de políticas, que se opone a lo que decidieron los docentes. Bueno, estamos complicados y ahí tendrá que definir, no solamente la comisión, sino que tendrá que definir el gobierno, qué quiere hacer con su Congreso. Si el Congreso va a ser, si así empezamos y no respetamos lo que hemos establecido como regla, bueno, estamos sumamente complicados. Hay varios inconvenientes, digamos, tenemos muchas diferencias, el conflicto se mantiene, se mantiene en estas condiciones. Hay que acordarse que estuvimos al borde de no iniciar las clases. En la provincia del Chaco es una de las que se inició con muchas dificultades, porque hubo un compromiso firmado en comisión de política, refrendado por el gobernador. Bien, el inicio de clase se produce porque hubo dos artículos, dos cuestiones que eran esenciales. La continuidad de la cláusula gatillo y la continuidad de, digamos, de recuperar poder adquisitivo, sentarnos a recuperar poder adquisitivo. Por supuesto que el poder adquisitivo perdido, eso todavía ni siquiera se empieza a discutir, pero lo que no se cumplió, y no te dice el gobernador que no, te dicen en este momento no puedo. Bueno, nosotros entonces estamos manifestando, no queremos volver al 2017, 2018, en la cual perdimos el 50% del poder adquisitivo a través de la inflación. Entonces lo mínimo, indispensable, en este momento, no le estamos pidiendo ni siquiera aumento de sueldo, estamos pidiendo solamente que mantenga el poder adquisitivo de un sector que está sumamente castigado. Porque no es lo mismo pasar la pandemia con sueldos de 600, 700, como parte de los trabajadores, tienen que ir correcto con sueldos que tienen como básico 10.500 pesos. Entonces si vos le quitas poder adquisitivo a aquellos que están más abajo, bueno, entonces está realmente, digamos, la situación es preocupante. Por eso decimos, vamos a la medida de fuerza, que es paro virtual, el docente se desconecta en esos dos días, como una manera de manifestar nuestra disconformidad. No estamos en un plan de lucha, porque aparte no lo podemos llevar adelante en la medida que existen, digamos, estas condiciones de pandemia. Pero el reclamo sigue siendo justo, nos parece que en algún momento tendremos y tiene que convocar a la Comisión de Política, el gobernador, para solucionar este conflicto.